En un hito cultural sin precedentes en la región del Maule y en el país, la exposición de fotografía Frente a todo vínculo abre sus puertas al público en la Biblioteca Municipal de Talca. Esta muestra, que permanecerá disponible de forma gratuita hasta el 29 de diciembre, captura la vida de mujeres privadas de libertad que comparten su cotidianidad con sus hijos en el penal femenino de Talca. Bueno, las emociones son muchas, estoy muy agradecido por la oportunidad, agradecido por hacer lo que amo, la fotografía, el video y poder proyectarlo para la comunidad. Estoy muy contento de la oportunidad que me dio Gendarmería, la gente trabajó conmigo, la madre que participaron. Estoy feliz de poder crecer como profesional, pero también como persona, de poder conocer realidades que son muy, de repente, ocultas dentro de la sociedad y poder proyectarla en mi trabajo. Entonces, la emoción es harta y agradecida a cada gente que vino porque salió todo muy bonito y están más encima de las madres acá que participaron. Entonces, qué más emocionante que eso. El proyecto, liderado por el fotógrafo local Cristian Tolosa y autorizado por Gendarmería de Chile, se gestó con la colaboración y confianza de las mujeres dentro de la residencia materno-infantil del Centro Penitenciario. A través de imágenes impactantes, el fotógrafo y comunicador audiovisual logra transmitir las historias y los vínculos que estas mujeres construyen en medio de circunstancias desafiantes. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos por esta instancia que nos permite mostrar la realidad penitenciaria, que nos permite mostrar también el gran trabajo que ha desarrollado el personal de Gendarmería de la Cárcel de Mujeres de Talca y también el artista que hoy día nos permite traer esta realidad acá. También es una excelente oportunidad para poder vincular a la comunidad con nuestro trabajo, con nuestro quehacer, puesto que la reinserción, claro, es nuestra misión institucional, pero no sería posible sin la comunidad que nos da también su confianza para poder recibir a las personas que quieren retornar a la comunidad en forma constructiva y dejar el delito de lado como una forma de vida. La iniciativa, financiada por el concejal de Talca, Patricio Mena Gutiérrez, recibió el patrocinio de Gendarmería Maule y el respaldo de la Biblioteca Municipal de Talca, que se convierte en el espacio de exhibición de esta mirada sensible y reveladora. Sí, es una realidad que hay que mostrar. Lo que se vive en la cárcel es muchas veces distinto a lo que se vive afuera y tenemos mujeres que están en un contexto de encierro privada, de libertad, con sus hijos que en principio están acompañándolas en parte de su condena. A los dos años los niños o niñas deben egresar del sistema y son enviados a su red de apoyo. Para el Ministerio de Justicia es importante que se visibilicen estos temas, sobre todo hoy día que se está viendo la posibilidad de crear una legislación penal con perspectiva de género. Sabemos que nuestro Código Penal es muy antiguo y se hizo basado pensando en el hombre cuando cometía delito. Hoy día es importante que las leyes recojan qué pasa cuando son las mujeres las que están en la situación de cometer un delito y cómo cumplen esa condena. Tenemos temas que son muy distintos y eso es importante que lo recojan las leyes. Somos un gobierno feminista, así lo declaró nuestro presidente Gabriel Boric, y como gobierno feminista debemos preocuparnos de que el Código Penal también recoja esta perspectiva feminista y que se sigan discutiendo leyes como la denominada Ley Sayén, que tiene que ver precisamente con cómo cumplen las condenas las mujeres que tienen hijos menores de edad. Por eso es importante visibilizar este tipo de realidades y empezar a preguntarnos qué es lo que pasa ahí. Instalemos el tema y eso va a hacer que podamos mejorar también nuestra legislación. Frente a todo vínculo, no solo es una muestra artística, sino también un testimonio visual que invita a reflexionar sobre la resiliencia, el amor y la fuerza interior de estas mujeres y sus hijos. La exposición destaca por su capacidad para romper barreras y ofrecer una visión única y humanizadora en la realidad en el penal femenino de Talca.